Música Tradicionalmente en las fincas, siempre después de la recolección del grano, se lleva el beneficiadero. Música Hola muchachos, ¿cómo me les acabo de ir ahí? Música Luego en el lavado quedan los flotadores, luego en el secado en algunos casos hay algunos defectos evidentes y pueden retirarse algunos granos, pero muy pocos. ¿En qué momento se hace la verdadera selección? En la trilla, primero por las mallas, después de esa selección por mallas, en las mallas altas también hay granos que son defectuosos, entonces hay granos que son vinagres, hay granos que son quemados, digamos, si hay una exposición muy fuerte al sol del grano, es posible que un lado del grano esté quemado. Puede pasar, hay granos que han sido mascados por la trilla, ahora esos también se retiran. Finalmente es en esa selección manual del café en verde en el que se termina ya de limpiar el café. Música Tradicionalmente nosotros prácticamente acá en Colombia siempre exportábamos el café de mayor calidad, el café se iba para Europa, para Estados Unidos y el consumo interno lo hacíamos con las pasillas. Ahorita hemos cambiado mucho ese tema y estamos dejando ya unos cafés de muy buen manejo, con tazas muy buenas. Música Las pasillas que destino tienen, consumo masivo, en el cual la calidad no es la principal preocupación. Tostado por lo general molido, en algunos casos torrefactado, que pasa por procesos de liofilización, procesos de preparación, deshidratación para que luego sean cafés instantáneos, saborización. Las pasillas tienen ese destino, nosotros no podemos discriminar y hacer a un lado las pasillas a la hora de hacer la balanza de ingresos, porque también nos generan ingresos, no son tan grandes, pero igual es plata que llega al bolsillo y que nos ayuda a mantener la finca y a poder alimentar con inversión la producción de los cafés especiales. Música 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 Música